Se escucha en el cielo y en el mundo entero Cristo viene otra vez Los días pasan y pasan El tiempo vuela Y el reloj de Dios marca su final Los días pasan y pasan El tiempo vuela Y el reloj de Dios marca su final Y la iglesia de Cristo pronto volará Cristo viene con poder y majestad Cristo viene otra vez Y yo me voy con Él Aleluya Qué lindo será Aleluya Qué lindo será Los días pasan y pasan El tiempo vuela Y el reloj de Dios marca su final Y la iglesia de Cristo pronto volará Cristo viene con poder y majestad Cristo viene otra vez Y yo me voy con Él Cristo viene con poder y majestad Cristo viene otra vez Y yo me voy con Él Aleluya Que lindo será Aleluya Aleluya Que lindo será ¡Gracias!